¿Qué le parece el nivel de nuestra selección nacional de Honduras? Ya que hemos visto dos amistosos, yo quiero saber su opinión. Como hondureños y que queremos una buena ocasión de nuestra selección, pues nosotros lo que queremos es que jueguen. Porque imagínense que siempre es lo mismo. ¿Qué es el juego de fútbol? ¿Por qué no es el juego de jugador? Bueno, pues, en buenas precios a la selección, pues. No la comparto, sinceramente. No, hombre, no discriminen a la selección, que cuando gana, sí, que la selección. ¿Qué piensas sobre eso? Que gano, que vamos pa'l mundial. Que hay que entenderlo. ¿Y pierde? ¿Me entiende? ¿Y pierde? ¿Y todavía me agarra la mano? Sí, no. No, 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 no. Bueno, la participación de la selección contra Japón fue desastrosa. Todo el mundo está pidiendo la cabeza del entrenador Medford. Yo estoy de la opinión que no. No, ya contra China ya se miró mejor el equipo. Me imagino que con la llamada de tensión que les hizo él, ya el equipo trabajó diferente. Hubo renovación de jugadores. Entonces, ¿dónde está el problema? Yo creo que ahorita que hubo receso. Desde el campeonato, ahorita, va a haber más tiempo para trabajar, más tiempo, para acoplarse mejor. ¿No cree usted que ya pasó su tiempo, su lapso en la selección? No, 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 no. Dejen de criticar a las elecciones. Por favor, señor. Dejen de criticar a las elecciones. Yo lo voy a entrevistar. ¿Después? ¿Cuándo? Después, después de él. Por favor. Mire. Disculpe, disculpe. Rambo de Dios tiene que ser llamado titularísimo. Rambo de Dios tiene que ser llamado titularísimo jugando. Sigue jugando. Señor, por favor. No se me llamen a mí o al hombre. Por favor. Por favor. ¿No cree usted que son los días? No viene a la Liga Nacional ahorita, pues. Dios mío. Tienen de discriminar a las elecciones. Véngame aquí. Véngame aquí. Calme, sí, hombre. Calme, sí, hombre. Ok, corre, pues. Calme, sí, hombre, que están grabando, hombre. No, grabando, hermano. Pucho, puede salir. ¿Qué hora es? Ocupo yo de salir de esto. Pero quiero hablar también, pues. Miren, cuando gana la elección, sí que clasificó al Mundial. Que sí, que le... No, no, sigamos. Por favor, por favor. No, 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 no. No se puede así. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, señor? Que no, mira, ¿sabe qué? Yo lo único que... No, 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 no. Dejé de al micrófono. Lo único que voy a decir es que no discriminan a la elección. Y lo único que yo voy a decir es lo siguiente. Es que el hombre cayó en la broma, el metido. Nadie, nadie, nadie. Acá de la broma, el metido. Con razón. Ya me tenía un poco. Que haya estado un poquito chéle. ¿No cree que entonces la culpa es de los jugadores? No, no. ¿Por qué no? Porque el jugador sabe que usted como que tiene un niño. Usted le enseña a caminar. Y entonces hacen ellos. Le enseñan a pegar a la pelota. Porque imagínense que también miramos los jugadores de la Sub-20, Sub-17. La Sub-17, Sub-20. Acá la selección es la selección. Insisto, andan juntos los dos. No andan con usted. No, no. Yo el hombre no lo conozco. No me equivoques. No te equivoques. Por favor, por favor, por favor. No me equivoques. Me está desesperando. No te equivoques. Por favor. Yo estamos trabajando con el camarógrafo y yo. Respeto. Quiero respeto. Ustedes no hablan mal de la selección. Y vuelve otra vez este. Sí, es que... Tanto que hablan de la selección. Cuando va al mundial, que sí, que la selección, que compremos la camisa. Tenga, me equivoque. Ajá. Tenga, me equivoque. Vete para allá. Vete para allá. Policía, por favor. ¿Cuál policía? No me gusta que hable mal de la selección. No me gusta que hable mal de la selección. La vida me agarra la mano. ¿Ah? No, 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 no. Por favor, ya estamos trabajando. Estamos tranquilos. ¿Pasa un mundial? Estamos tranquilos. Cuando pasa un mundial. ¿Cuál mundial? No lo voy a ir a esto. Cuando pasa un mundial, que es la selección, que aquí. Sigamos, sigamos, sigamos. Del programa que hay de televisión. ¿Cuál programa de televisión? Que sale a la una, a la una y media. ¿Y cómo se llama el programa? A ver, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál? ¿Cuál se llama? Está. ¿Habla cuánto de tres? Uno. Mire cómo me pone nervioso. Vamos a ver. ¿Se viene? Se viene el nombre, se viene el nombre, se viene el nombre. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Se viene el nombre de él. ¿Y viene? ¿Habla cuánto de tres? Uno, dos, tres. De él. Metido. Divierte de, divierte de. Dios, cómo le ayudamos, vea cómo le ayudamos. Señor, usted cae en la broma del Metido, en el programa Divierte de. La policía es nuestro aliado, gracias a Dios. ¿Algún saludo en especial? No, no, no. Al Metido, al Metido, al Metido. Saludo al Metido, man. Saludo al Metido. Y para mí, al entrevistador. Al Facho, al Facho. Saludo al Metido. Gracias, señor. ¡Gracias!